Buenos días, Vivi y Carlos de Mendoza. Excelente, excelente las editoriales que haces. Me encanta escucharte, tenés muy buena forma de expresarte y de decir la verdad. Hola, Viviana Canosa, hermosa, genia. Te adoro, Vivi. Soy Edu de Boulogne, te escucho como siempre. La verdad, Vivi, escucharte es un relax, es total. Vos decís lo que todos pensábamos, muchos pensábamos y no lo podemos decir, o yo lo digo, pero bueno. Vos lo decís y la verdad, Vivi, a la TV Vivi, te quiero ver por TV también. Besito, Vivi. Buen día, Viviana. Bueno, me divertís todos los sábados a la mañana. Apelando a ese viejo dicho que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Lo único que se me ocurre, los argentinos estamos o todos muy empastillados o fumando de la mala, pero de la muy mala. Bueno, que tengas un hermoso sábado. Buen día. La pequeña ilusión que generó este exalumno del Cardenal Copelo se va desvaneciendo. No parece educado en esa institución. Después de 12 años en ese colegio vi que los hermanos de la institución cristiana generaban otra gente. La expectativa de este chico ya se terminó, se desvaneció sola. Realmente es muy, muy lamentable para los argentinos. Muchas gracias por los mensajes. Estábamos recién conversando con Javi y con Dragani lo fuerte que es escuchar la voz de Jorge Lanata, ¿no? Y lo que representa para la prensa, para el periodismo y sobre todo para la libertad de expresión, ¿no? Nadie como él describía la libertad de expresión, ¿no? La libertad de expresión y la democracia van de la mano. Y eso es lo que él trataba de transmitir. La libertad de expresión es la piedra angular de la democracia. Y claramente, Miley no cree ni en la libertad de expresión ni en la democracia. Y es grave, y es grave. Y la verdad que Jorge Lanata, realmente me adhiero a lo que vos decías, es emocionante escucharlo. Qué fuerte escucharlo, ¿viste? Es fantástico. Sí, es más fuerte en este contexto, aparte, ¿no? En el que está esta situación que está atravesando. Exactamente. Hace tanto no se lo escucha, aparte, ¿no? Yo creo que si hoy tuviera la posibilidad de contarnos y de describir la realidad, lo haría mejor que nadie. Se horrorizaría de ver y de escuchar lo que dice el presidente y lo que dijo el presidente el otro día, de intentar cercenar y coartar la voz metiendo en la misma bolsa a todos los periodistas. Y no somos todos lo mismo, ¿no? No, claro. Claramente. Y estaría bueno que el presidente, y seguramente Jorge Lanata así lo haría, le pediría nombres y apellidos, porque acusa periodistas ensobrados, corruptos, hijos de puta. Solo re extraño a Jorge Lanata. Es un emblema del periodismo. Muchas veces he defendido en mis programas de tele o radio a periodistas que están o que estaban en otra vereda diferente a la mía, pero aunque yo no comparta o no piense como ellos, me encanta que tengan todo el derecho de decir lo que se les dé la gana. Lo tengo en línea, pero pará. Antes, antes quiero poner el audio, porque el día que le dieron el Martín Fierro hace poquito por su trayectoria, yo, como una señora mayor, sentada en el living de mi casa, se los voy a confesar, lloraba. Lo ponemos, por favor, y ya conversamos con Adrián Suárez. Dale. Le agradezco, no puedo dejar de decir, a toda mi gente de Polka. Polka fue un movimiento cultural, artístico, de una gran inspiración colectiva. Todos aquellos que llegaron a Polka hicieron brillar a mi Polka, a mi abuela, fanática de las telenovelas, y por último, a mis dos hijos, a Toto, hijo, te amo con toda mi alma, a la luz de mis ojos, que es Margarita. Sigo haciendo cosas, por 20 años más. Muchísimas gracias. Y encima a Margarita la amo, porque mi hija Martina la ama a Margarita, pero quiero presentarlo antes de saludarlo. Adrián Suárez es sinónimo de ficción nacional. Es el sucesor, para mí, de Alejandro Romay. Creador de Polka, que mostró desde sus novelas y sus series la idiosincrasia de los argentinos, nuestro ser nacional. Es actor, productor de tele, de cine, de teatro. Pero en este momento produce el éxito de Netflix, que yo no sabía que lo producía él, y yo lo vi todo, envidiosa, con Siciliani, que está estupenda. La rompe toda. Y además, como si todo esto fuera poco, es el gerente de programación de Canal 13, y la rompe en el teatro con felicidades. Vi hace poco su película española, en la que es Adicto al celular. Quiero felicitarlo por todo esto, y además decirle, hola Chueco, buen día, ¿cómo estás? Hola, Vivi, qué linda presentación. ¿Te gustó? ¿Cómo estás? Sí, claro, muy bien. Hola a todos. ¿Será que estamos grandes que nos emocionamos con estas cosas? Yo te juro que, Adrián, te puse como unos aplausitos en tu Instagram el día que vi los Martín Fierro. Vos sabés que me emocionaste parándote, y todos parándose, y viendo todo lo que hiciste, loco, que son 30 años de la urba, Adrián. ¿Cuánto tiempo? Yo creo que son 30 años, con más de 75 ficciones. Fue mucho. Yo también estaba muy emocionado. En definitiva, llega un momento de la vida que después de un recorrido artístico, con altibajos, con momentos buenos, malos, que forman parte de todo. Estoy feliz, contento, y en paz con todo lo hecho. Y la ficción en Argentina, que está complicada, pero yo el otro día, cuando hablaba con Vanessa Baffaro, después de hablar con vos para pedirte la nota, no sé cómo sale el tema de Envidiosa, y yo le digo, me la vi toda en un día, no sé, vi todos los capítulos, y me dice, ¿la produce Adrián? Yo no lo sabía, me enteré después, y ahora todo el mundo cuenta que vos sos el productor. Es impresionante el éxito, es el éxito de Netflix, Adrián. Sí, la verdad que estoy muy feliz. No me había pasado nunca en una plataforma de tener un éxito tan grande. Hice algunas cosas para otras plataformas, y esto fue, me parece que la gente se adueñó, caló hondamente en ese universo femenino de algún tipo de mujer, no de todas, que te podés reír y la podés entender, podés conocer. Claro, sí. Esa dificultad que tiene ella para construir vínculos, para construir un amor, y para, bueno, y todo lo que le dice. ¿Eso le pasa a los tipos, Adrián? ¿A vos te pasa? ¿Le pasa a los hombres? Porque a veces uno siente que nos pasa a nosotras las mujeres, más allá de la maternidad, si es lo que querés ser, el tema del paso del tiempo. A los hombres también les pasa en algún momento, ponerle después de los 50 y pico, no sé si tenés amigos, pero yo sí tengo amigas, y además yo estoy sola, y cuando veía a Siciliani, me divertía la tragicomedia de que no me pasa ahora, pero que me pasó esta cosa, de decir, ¿por qué no tengo suerte de la puta madre? ¿Por qué no me toca un tipo como la gente? ¿A los tipos también les pasa eso? Está bien la pregunta, porque lo vengo pensando hace un tiempo, y yo creo que la fotocopia, no todos, igualmente los tiempos cambiaron, pero yo creo que para una comedia, una ficción, el universo femenino se le pone en juego en algún momento el amor, la maternidad, la familia, el mandato, el mandato de, si no tuviste un hijo a los 37, no sé ahora, en los últimos tiempos, pero siempre en el imaginario está, yo creo que para el hombre también, pero el hombre tiene la obsesión puesta en, yo, esta cosa que pasó desde que el mundo es mundo, el hombre sale a buscar el trabajo, no porque, eso fue cambiando, pero tiene el mandato, ¿quién sos en la vida? Claro. Bueno, era el hombre el que salía a buscar el alimento, la guita, la comida, y la mujer en la casa que llevaban los pibes, claro, eso cambió. Eso cambió, eso cambió, pero, yo creo que en el ADN masculino hay algo, en el imaginario, para ser una ficción, digo, esta cosa de, no llego, no lo logré, el otro logró algo, me parece que tienen cosas distintas, sí, también las hijas, padres, eso también pasa, pero creo que la mirada del varón, si uno puede hacer un ejercicio de averiguar de entre 20 varones, algo de eso me da la sensación que puede pasar, la realización, ¿no? Sí, claro, bueno, no sería tu caso. Bueno, después hay que ver, no, después hay que ver qué es la realización para cada uno. Claro, pero bueno, en el tema de la pareja o del amor, vos te imaginás, por ejemplo, solo, te imaginás en una relación en serio, porque también, viste, ya tenés a tus hijos que te dan mucha felicidad, tuviste relaciones buenísimas de las que conocemos y las que no, no importa, pero lo que quiero decir es, a esta altura, yo te escuché en las últimas entrevistas y te vi como tan centrado, como tan, viste, como estoy tan feliz con mi soledad, como que la estás disfrutando, me gustó también esa faceta, que no siempre hay que estar con alguien para decir, me siento pleno, completo. bueno, no, lo que, sí, es verdad, lo que yo digo es, yo no necesito inventarme un vínculo para que me escuche o para tapar un vacío, ir a comer y me angustia, me angustia la soledad, eso no lo necesito, me angustia más, dicho esto, yo el día que haga transferencia con una mujer que me guste y que pueda compartir y que sienta que no me lo invento, sino que me estoy posicionado para empezar a construir, después puede funcionar o no, ahí yo me entrego, después si no, trato de... no forzar, no, 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 y me cuesta, no soy noviero, tan noviero, soy cuando soy, no tuve tantas parejas en mi vida, te hacía más noviero, te hacía más noviero, no, y me gusta estar en pareja, no es que no me gusta, sí, claro, pero ya uno se pone más fastidioso, viste, ya como uno tiene sus espacios, y no, es como, sos generoso a la hora de compartir en una convivencia, no convivirías, ¿sí? No soy, no soy difícil para convivir, ¿sos un ariano relajado? Bueno, soy un ariano que... Ponele. Pero soy un ariano, ponele, pero no, pero soy, no soy difícil para convivir, no, no soy alguien que está en constante conflicto, no, no, no. Estamos conversando con Adrián Suar, que todo el mundo conoce su voz, el Romay, el nuevo Romay, pero recién escuchábamos y le hacíamos una especie de homenaje, Adrián, a la Nata, escuchar a la Nata otra vez, poníamos recién dos notas, una que le hice para tele el año pasado y otra para radio, que era cuando volvía de ese mes de terapia, que no sabía si... Y vos fuiste el tipo que se animó a llevar a un Jorge la Nata los domingos a la noche a Canal 13 como gerente de programación, a un tipo que venía a romper todo, a romper las estructuras, ¿nos podés contar cómo fue el momento en el que vos decís, che, lo quiero al gordo la Nata en la pantalla del 13 los domingos a la noche? Y a la vez que nos cuentes si tenés contacto con la familia, y que ese espacio vacante que quedó de la Nata que es muy difícil de reemplazar, ¿no? La verdad que en ese momento lo fui a buscar, hablé también con alguien que conocés vos. Sí, con Alejandro Boresta, y lo sé, lo sé, lo sé. Exacto. Lo sé, recuerdo esas charlas porque yo le decía, háganlo, háganlo, me encanta, me encanta, sí, sí, me acuerdo, perfecto. Entonces hablaba con Ale, Ale hizo un poco el contacto, yo quería hacer algo con él, en ese momento me daba la sensación que Jorge era alguien un poco, bueno, va al grupo, va a Clarín, no va a Clarín, había como un conflicto, creo, y después no pasó nada y vino, y la rompió, y la rompió. La verdad que aportó mucho Jorge en todos esos años que estuvo en la pantalla del 13, lo extraño. No tengo contacto con la familia, no tengo relación, no sé con él, sé que está en un estado delicado, espero que se mejore, pero la verdad que me entero por algunas cosas que me van diciendo. Te vimos en la mesa de Mirta, yo sé que vos de política no te copa hablar y te entiendo perfectamente, pero sí, pero sí escuchaba el otro día al actor del Jockey y todo lo que se está armando, ¿no? Con la cultura en la Argentina, y que a veces uno, y yo me pongo en ese lugar, y a veces uno, es como en la vida, cuando tenés las cosas, a veces no las valorás tanto, ¿viste? Y cuando de repente se pone sobre la mesa este debate, que me parece que es un debate que nos pertenece a todos, está bueno darlo, No, obvio, yo te explico por qué no me gusta hablar de política, me di cuenta que soy una persona fuerte, me gusta hablar de política, soy una persona que le gusta, me gusta, pero me gusta un debate cuando se puede dialogar, me aleja mucho el autoritarismo, me aleja mucho el fascismo, me aleja como ciudadano, soy una persona que me encanta el diálogo, me encanta aprender, disfruto mucho, tengo muchos años de terapia, y me pasó que cuando hablé de política, y salieron a decir tantas mentiras, y los trolls, y gente que no era tampoco troll, porque no son todos, y no entender, y solamente la agresión, reconozco que no lo aguanto tanto con el cuerpo, no lo aguanto, no lo aguanto porque me gusta dialogar, no me gusta la mentira, no me gusta que se diga cualquier cosa, porque cuando vos hablas y decís cualquier cosa, te psicotizás, porque decís, pero yo no estoy hablando de eso, pero, 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 para, si yo no estoy hablando de eso, estoy dando este debate, entonces, en definitiva lo que empecé a hacer, lo que es, dale para adelante, seguí vos, porque ese, pero, cuando defendí la cultura, la defendí, lo vuelvo a hacer, para mí es muy importante, para mí es un debate que hay que darlo, que para un país como Argentina, que tiene una historia enorme, a nivel cultural, así como estoy de acuerdo con, con todo lo que está pasando con las universidades, que es, es, hay que apoyarlo, es muy importante, es muy importante, que eso siga estando así, después se puede debatir, como digo siempre, gobernaste, estás en el Estado, ¿qué no te gusta? Esto está mal, esto está mal, gestionalo, así como no me gustaba, el Venezuela, despropiese, no me gusta, la Argentina, de lo que no va, se cierra, no, hay gente, claro, hay gente, no somos un Excel, claro, la empatía en el vértice del poder, yo siento que es muy importante, la empatía con el otro, no, y además a vos Adrián, nadie te puede acusar de ser kirchnerista, no, estábamos hablando recién de Jorge Lanata, en tu pantalla y demás, ahora, yo te decía que uno a veces, como en la vida en general, tiene las cosas y no las valora, y a mí sí me está pasando, en este gobierno, de hecho, mira, el otro día hablaba con Marcelo Tinil al aire, y porque me llamó para mi cumpleaños, y empezamos a hablar, y yo empecé a llamar a toda la gente, con la que no pensamos igual políticamente, y le dije, ¿sabés qué? Yo no me quiero pelear con vos, porque quiero invitarte a comer un aso a mi casa, y que no estemos puteándonos, porque pensás de una manera, o porque votaste a alguien que yo no voto, porque entonces se genera un caos, y una grieta más una grieta, y con esto de la cultura, te vi ese día en lo de Mirta, vi un montón de gente, vi actores con los que tal vez yo no me identifico, tienen otra ideología, pero entiendo que el debate de la cultura, hay que darlo porque la identidad de la cultura de un país, es muy importante. Y hay que hacerlo bien, y por eso siempre digo, hay muchas cosas para corregir, sí, hay que corregirla, sí, pero sobre una base de que la cultura, el Inca, porque además se empezaron a decir muchas cosas de mucha gente que vive del cine, que nos acusaron de vivir del Estado, nunca viví del Estado, y siempre digo lo mismo, cuando haces una película, como las que hago yo, que apuntan a ser más populares, o de un presupuesto mayor al resto, porque me tocó así en esta vida, eso significa que el porcentaje del Inca es mínimo, mínimo, no lo haces nunca con el Inca, ahora, hay mucha gente que sí necesita, y necesita, se han lanzado tantos directores que empezaron con el apoyo del Inca, que han vendido películas al exterior, y eso generó una cadena, la cantidad de trabajo que da, bueno, yo ideológicamente siento así, me gusta así, cuanto más trabajo hay, mejora el país, cuanto más inversión hay, mejora el país, nos ayudamos entre todos, el que más tiene, tiene que ayudar al que menos tiene, tiene que ayudar, no puede ser un gueto, no tiene que ser un gueto, pero bueno, es lo que pienso, y estoy a favor, nunca fui contra de nadie, ni anti, no me gusta, no soy así en mi vida privada, me gusta discutir, hablar, siempre lo que dice el otro, hay cosas que dice, estoy de acuerdo, no creo en los blancos y negros, nunca creí, nunca creí. ¿Pero sentís que este es un gobierno que pone como a la cultura de enemigo, por ejemplo? Bueno, siempre hay algo para hacer política, le ha pasado también al kirchnerismo, de tener un enemigo, inventar cosas que no son para bajar un discurso, yo espero que eso mejore, yo creo que... ¿Tenés esperanza? ¿Tenés la ilusión? Yo estoy con la ilusión de que Argentina en algún momento salga de tantos años de malas gestiones, de mejores, yo siento que se mejora con la unión, no dividiendo, porque son modas, el mundo es así, el mundo está dividido, te acordás de los 70 como era, te acordás de los 50, estamos viviendo, y después eso cambia, eso va a cambiar, yo siento que va a cambiar, en algún momento no puede ser que el diálogo no sea una moneda importante, el diálogo es un dólar que está depreciado, me parece muy loco, está la humanidad, pasan cosas en la humanidad que angustian mucho, no hay una verdad, cualquiera pues y cualquier cosa, pero bueno, espero que mejore. ¿Cómo estás vos? ¿Qué edad tenés, Adrián? 55. Te podía preguntar porque sos muy coqueto, ¿está bien lo que dije? Sí. No, está perfecto. Está perfecto. ¿Vos eras de qué día, de marzo o de abril? 25 de marzo. Marzo, abril. Ahí está. 25 de marzo. 25 de marzo, yo 30 de marzo. ¿En qué momento de la vida te encontrás? ¿Por qué estás? ¿Con felicidades? Voy a ir la semana que viene, como Griselda está con neumonía, se suspendieron las funciones y voy a ir el jueves, si la semana que viene está todo ok, voy a ir a verte porque nada, me da mucha intriga verlos en escena, veo que se divierten, que la pasan bien y que encima estalla la boletería. Eso, decíamos lo de envidiosa, tus hijos sanos, divinos, la luz de tus ojos, Margarita, tu hijo que está divertido, simpático, bueno, digo, es un momento me parece de mucha plenitud como hombre y como padre también, ¿no? ¿Le tenés miedo a la muerte? ¿Le tenés miedo a la...? ¿A qué cosa le tenés miedo, Adrián? ¿A la muerte? Bueno, uno se va mirando con el cordero de los años, le tengo miedo a no tener control, hay que tener suerte para vivir, pero también hay que tener suerte para morir, también hay que tener suerte para morir, porque a veces decís, la puta madre, ¿por qué me tocó esta manera? No, es desde que naciste, viste que el hombre, nosotros, los seres humanos, el tema de la muerte, es algo que nos acompaña de manera más directa o menos, desde que empezaste a tener un poco de conciencia del final y de angustia, uno hace todo para escaparle a esa escena, es una escena que un día viene, y es una escena, por eso yo trato, siempre fui una persona que trato de tener la menor cantidad de conflictos, o los conflictos que tuve, que sean importantes, no perder el tiempo en cosas que, viste que en algún momento de la vida decimos, ay la puta madre, ¿por qué perdí tiempo en eso? Absolutamente. Ay, ¿por qué discutí? Porque las cosas, hay cosas que son importantes y después vienen las escenas de la vida real, y la escena de la vida real es, a veces la salud para mí es muy importante. Es lo más importante, sí. Bueno, también yo entiendo, y parece que lo digo desde un lugar de comodidad, a veces que la gente tiene problemas reales, que le toman la cabeza, y yo digo, pero a mí, me pasa que la salud, es un tema muy importante, esta idea de mucha gente que acumula plata, 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 el mundo está mal, es equilibrado el mundo, el mundo está mal, es un mundo que no debería gente pasar, no está volviendo, todos somos iguales, no, no, pero no debería pasar, no puede haber piedras desnutridos en cualquier lugar del mundo, y gente muriéndose de hambre, y gente que tiene 3 mil millones de dólares, yo digo, para la humanidad, tiene que mejorar en algo, no puede ser que el otro, y por qué crees que estamos así como humanidad, porque de verdad que hay una desidia total, el ser humano, somos una raza muy difícil, el ADN del ser humano, es por todo, son los seres humanos muy deshumanizados. ¿Y eso desde cuándo sentís que empezó a pasar? Hablemos de la Argentina, ¿en qué momento sentís que la empatía empezó a ser cero, que no nos miramos, que no nos escuchamos, que no nos importa el otro? Tenemos un país con 53% de pobres, con indigentes, gente en la calle, y no hablo de este gobierno, porque nos llegó a un año, viene de un gobierno, tras otro gobierno, pobre, 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 o sea, hablamos de los pobres como si los pobres fueran una planta, y la verdad que se le va la vida a la gente, se le va la vida a la gente, y son nuestros hermanos. Y yo creo, bueno, la Argentina, desde el proceso, los militares, pasó algo muy fuerte en Argentina, después vino la democracia, y yo creo que después también, siento, yo tenía 20 y pico de años, la época de Menem, les divirtuó mucho, el roban pero hacen, no me importa, empezó a ver como, una vez que piso el, me da la sensación, una vez que piso el estado, me vas a sacar el día del arquero, hay algo de, la política empezó a depreciarse, para mí entender bastante. Y tantas generaciones de personas que reciben planes, que son chicos que no vieron trabajar, ni a sus papás, ni a sus abuelos, y que es difícil, esa gente, no porque no quieran, sino porque ya están fuera de un sistema también, ¿no? Y a veces la política ayudó, porque yo soy, estoy a favor de ayudar a los que menos tienen, siempre. Y por supuesto, claro. Porque sí, porque más allá de, a veces se nombra, son planeros, yo lo que sí siento, que a veces la política, tiene una manera un poco perversa. Sí. Porque vos tenés que, tenés que ayudar, ¿qué me gustaría? Me gustaría vivir en un país, donde se puede ayudar. No es clavizar, claro, no es clavizar a la gente. Ayudar, y meterlos en el sistema, te ayudo en la medida que estás mal, y te meto en el sistema, y trato de que mejore, que el progreso, el progresismo, tratar de tener políticas que sean para todos. Para todos. Es muy difícil vivir en un lugar, cuando la mayoría está mal. A mí me cuesta. Es como que no se puede ser feliz, entre infelices, ¿viste? Bueno, se puede, pero la verdad, cuando ves la angustia, pero ha pasado, es difícil, cuando estás un poquito conectado. Nosotros, yo me dedico a hacer ficción, me dedico a, vivo mucho de la gente. Yo vivo mucho, a mí me ha ayudado mucho la gente. Y si sos un tipo de los más populares de la Argentina. ¿Quién no te conoce? No, pero además, yo cuando veo los que, de todos, me saludan, no todo el mundo me quiere, obviamente, no digo eso. No, bueno, eso es imposible, pero tus ficciones, tu laburo es popular. es ficción. Me llegás a todo el mundo. Entonces, ¿cómo lo voy a tener? A mí me ha ayudado mucho esa gente que me hizo La Chueco, desde hace 30 años, que ve las ficciones, o que paga una entrada al cine o al teatro, y que le cuesta un huevo, y va, me pasa conmigo, y con muchos otros artistas, cantantes, y todo lo que mueve la cultura, volviendo a la cultura. ¿Cómo no vas a tener empatía de que mejore, de que esté bien? Es difícil. Yo bien y el resto mal. No le veo mucho. No me gusta el gueto, te voy a repetir. Claro, pero viste que es como un poco, yo entiendo que estamos todos tratando de ponerle esperanza, porque es un nuevo gobierno, ya sea mi ley, fuera Macri, o el que fuere. Pero a mí... De verdad que yo te deseo, yo te juro que le deseo, que soy contra. Totalmente. No soy contra, no, no soy contra, no soy contra, no soy contra, también, siempre dije lo mismo, y cuando estoy crítico con el kirchnerismo. Total. Siento que el rol del artista que tiene vos, siempre me gustó, un poquito crítico con el gobierno de turno. Tenemos que defender a los gobernados, no a los gobernantes, pero lo que te pasa, vos tenés a Margarita que tiene, ¿qué edad tiene? 12, 13 años. 12, 12. 12, y tu hijo, Toto, tiene... 25. Bueno, viste que te empieza a pasar, tal vez porque nos ponemos grandes, pero yo hace poco, viste, saliendo del supermercado con Martina y comprando comida, literal, entrando y comprando comida, y después digo, no, pará, le compramos la comida, hay que comprarle agua, y comprarle unos vasos descartables para que tomen, y explicarle a tus hijos, que empiezan a ver eso, en la calle, y que tenés que explicárselo, porque es como, bueno, mira, esto que está acá en casa, lo vamos a llevar a la iglesia, lo vamos a donar, lo vamos a regalar, también educar hijos empáticos, Adrián, porque uno tiene la suerte de tener otras posibilidades, porque nos rompemos el alma, no importa, la mayoría de la gente se rompe el alma y no llega, también es nuestra obligación como padres empáticos, educar a hijos que sean empáticos, y que puedan mirar al otro, cuando al otro le falta, que no sean indiferentes, eso es un laburo muy impresionante para nosotros como esta generación. Por eso es importante la educación, las políticas, las políticas importantes, donde quieras, porque a mí la alternancia en el poder me gusta mucho, 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 soy pro, pro en el sentido de alternancia, la democracia, la democracia que es joven en la Argentina, tiene años, pero no es que tenemos 300 años, entonces digo, sí, la alternancia, pero siempre con el debate, siempre con una crítica constructiva, es tan lindo mejorar, es tan lindo aprender del otro, es tan lindo decir algo después, a lo mejor decir, ¿sabes qué? Esto me equivoqué, poder dar marcha atrás, ¿sabes qué lindo que es eso? Y no obsesionarse con soy la verdad, que es el problema que tiene Argentina, yo soy la verdad, pero no hay otra verdad, no hay, pero después, viste, la vida siempre pone las cosas en su lugar, Siempre, y además, no hay posibilidad de salir, qué lindo que es ver también, el crecimiento y la felicidad de los otros, porque digo, vos sos un tipo, por eso yo me emocionaba, y te puse los aplausitos en el Instagram ese día, emocionada mirándote, primero porque tengo 33 años de laburo en este medio, vos tenés otros tantos, y la verdad que todos fuimos creciendo, y vos terminaste siendo uno de los pocos tipos, que sostuvo la ficción, hasta en momentos de una malaria total, ¿cómo ves la ficción a futuro? Porque digo, te funciona esta plataforma, calculo que es una gran motivación para vos, porque además, le das laburo a muchísimos actores, que la gente también ha conocido, y que han entrado a la casa de la gente de todas las clases sociales, Adrián, eso es tu laburo también, ¿viste? ¿Cómo la ves para los tiempos que siguen? Yo creo que va a mejorar, de a poco, siento que las plataformas vinieron a colaborar mucho, porque generan trabajo, a veces hay que ayudar para que no se vayan, ¿no? Porque tenemos una tendencia a expulsar todo lo que más o menos viene a invertir, Argentina tiene una tendencia a expulsar, y siento que la televisión abierta, espero, y voy a hacer todo el esfuerzo, cuando digo yo, o el canal, de que vuelva, porque la gente creo que extraña, creo, no estoy seguro, extraña esa idea de a las nueve de la noche, o a las diez, sentarse con quien quiera, a ver una ficción, aprender, genera, genera grupo, Es identidad también. Es la identidad. Entonces, siento que viene pasando que se encareció mucho los costos, tenemos que encontrar una manera para que en la ficción local, porque la televisión se depreció en los últimos diez años, muchísimo, diría, los últimos ocho, nueve, cuando digo de la torta publicitaria, de lo que era en el año dos mil cuatro, dos mil cinco, dos mil ocho, dos mil diez, se perdió muchísimo, entonces es muy difícil pagar, entonces, a ver, hay que encontrar entre, siempre pensé, los mismos, encontré actores, el SAT, los actores, a ver cómo podemos hacer de encontrar para la televisión abierta, algo que nos ayude a todos, y generar más trabajo, porque hay muchos actores que no tienen trabajo, técnicos, laburantes, no solo, sí, mucho, 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 que se perdió muchísimo, muchísimo, entonces yo creo que, como digo siempre, si nos sentamos, dialogamos, encontramos una forma, para la televisión abierta, a ver, encontrar entre todos, que cada uno ponga un poco, porque la televisión, al caerse tanto con la torta, se hace imposible, no es que uno quiere ganar más, se hace imposible, se hace imposible, pero yo tengo fe que lo vamos a lograr. Sí, porque no es el actor, es el actor, el productor, el técnico, el iluminador, el filmista, la vestuarista, el peinador, o sea, es una banda de gente, si la gente supiera la cantidad de gente que labura para una ficción. Claro, los actores se forman casi el 25%, el resto es todo, postproducción, edición, dos técnicos, vestuario, los camiones, mucho, los actores son 25%, el presupuesto, Adrián, Adrián, te voy a ir a ver a Felicidades, invita a la gente, yo sé que está todo agotado igual, pero invítalos a que te vayan a ver el teatro. Sí, terminamos el 24 de noviembre, nos vamos definitivamente, y la gente la pasa muy bien. ¿Cuándo venís? ¿La semana que viene? Yo voy la semana, ¿están de jueves a domingo? Sí. El jueves voy. Perfecto, ahí te veo. La verdad que te vas a reír mucho, es una producción muy grande. Además, Adrián, yo sé que pasan muchas cosas, pero a mí me pasa con vos, con Darín, y con Franchela, que son tres tipos que yo los miro, y aunque estén hablando en serio, por momentos, tengo ganas de reírme. Me generan como una mezcla de empatía, con amorosidad, con barrio, ¿viste? Tienen esa cosa popular, que no la podés comprar, y nada, y la obra debe estar buenísima, la voy a ir a ver el jueves sin falta, te lo prometo. Sí, te vas a reír, te vas a reír, vas a ver un elenco muy bueno, y actuaciones buenísimas de todos. De todos. Los que estamos a rivalizar. Adrián, un placer. Te agradezco por la nota, la pasé muy bien, Vivi, te agradezco mucho. Yo también. Un beso enorme, Adrián, buen fin de semana. Igualmente para vos y para todos, beso grande. Un beso muy grande. Adrián Suar, la verdad, esta nota la quería hacer hace mucho, notón, declaraciones, habló con el corazón, un Suar, totalmente, no sé qué les pareció, como distinto, un placer escucharlo. Un gran comediante además. Profundo aparte, habló de la muerte. Súper profundo, sí. Yo aparte aprendí a quererlo más, porque Margarita, su hija, es muy amiga, es íntima amiga de Clarita, la prima de mi hija, Borenstein, Clara Borenstein. Entonces, el otro día, por ejemplo, yo salí en LAM, en una nota que me hicieron, y Margarita la llama Martina, riéndose por la nota mía de LAM, porque se acordaban de unas cosas que yo hacía en Punta del Este con unas ranas. O sea, como que me termina, la amo a Margarita sin que sea, entendés, una persona que yo veo cotidianamente. Y esto que contaba de Alejandro, el papá de Martina, cuando fue el tema de llevar a la nata a la televisión, yo me acuerdo que estaba casada con él, y era como una cosa, ¿cómo le decimos a Canal 13 que le queremos traer a la nata? O sea, llevar a la nata era como, ¿en qué quilombo nos metemos? ¿Viste? Y yo ahí decía, vayan, 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 métanme a la nata. La nata que habló siempre mal de Grupo Clarín. Claro, venía el 26, era un quilombo, pero bueno, finalmente fue un exitazo, ¿viste? Pero estuvo divino, Adrián, divino. Fue un placer escucharlo, porque además de ser un gran actor, fue un gran empresario, lo dio trabajo con mucha gente durante años. Y a mí me emocionó mucho, lo hablábamos recién con Javi García, cuando iba la canción, creo que de Fuck You de la nata, ¿no? Yo tengo 53, tenemos más o menos, un poco más, un poco menos, Adrián, todos. La nata, no sabemos si la nata va a volver a laburar, si va a poder, ojalá que sí, rezamos, le deseamos lo mejor, pero escuchar esa voz de la nata y escuchar al tipo con el que vos creciste, es fuerte y empieza a pasarte que te emocionás cuando ves la trayectoria de Suar, te emocionás cuando empezás a ver cada vez más gente en la calle, durmiendo, sin laburo, empatía cero, más pobreza, tenemos hijos, nos volvemos más vulnerables, la vida, vamos creciendo y nos ponemos mejor, por suerte, como los vinos. Hacemos una tanda, dice hay una tanda y ya venimos con Débora, con el pase y feliz de la vida porque me parece que fue un final de programa con Suar hermoso. Ya venimos, no te vayas. En esta primavera 2020 no te vayas.